En noviembre estará lista la primera etapa del acueducto de Yopal, Casanare. Durante años, los gobiernos locales le han incumplido a la comunidad la promesa del agua potable. Desde hace seis años, los casanareños no tienen agua potable, y hace tres años y medio la empresa de acueducto Yopal fue intervenida agravando aún más la situación. Pero no solamente está Yopal sin agua potable, y tuviendo que los usuarios pagar de su bolsillo la consecución del agua potable, sino que no hay tampoco disposición final de basuras, ya que el lugar en donde se estaban depositando está colmatado. Y para empeorar la situación, el alcantarillado tampoco funciona. Contaminando uno de los ríos importantes del departamento de Casanare y poniendo en peligro la vida de miles de habitantes de esta región. En una visita realizada por el senador Jorge Prieto, a las obras que se adelantan para construir el acueducto de Yopal, se constató que solo a finales de noviembre estaría lista la primera etapa.